Un wey bien ardido, un wey bien ardido me dice, me dice, me pone ¿Te crees mucho o nada más porque presumes que tienes 120 DQ? Y yo, wey, yo nunca lo presumí, me hicieron una nota de periódico, yo nunca, neta, o sea, miren, miren Busquen esquizofrenia natural en Google, si quieren, obviamente Permítanme Es que el IQ de 120 fue cuando llegó la ambulancia, gente Así se me redujo bastante Aquí está, miren, ahí está Aquí está, vean, vean, esquizofrenia César Hernández Y ahí está, César Hernández, el influencer mexicano con un coeficiente intelectual de 120 Es que tú lo andas presumiendo, wey, yo de men, no Se le olvidó la K al que escribió el artículo Este